Alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres tío Hoy te daré todo mi amor en una mano Y tú prometerás que nunca más, nunca más Y nunca más, nunca más, nunca más Celos de tu boca cuando ves a otra chica Tengo celos, celos Celos de tu noche que compartes tus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar, yo tengo celos, tengo celos Yo hoy quiero bailar solo contigo 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 Y tú prometerás que nunca más me hagas sentir Y nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos Celos, celos Celos, celos ¡Bien! ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¡No, no,felt mal! ¡Gracias!